Vamos al vecino y hermano Pueblo Mágico de Zacatlán, donde el presidente municipal Luis Márquez Lecona realiza un recorrido con la Secretaría de Turismo, la cual reconoce su labor en este sector al procurar el mantenimiento y también el desarrollo de nuevos proyectos que beneficien al turismo de su municipio. Marta Arnela, Secretario de Turismo del Estado de Puebla. Bueno, pues como lo dije anteriormente, me da muchísimo gusto poder estar aquí. Me he encontrado de verdad con una ciudad limpia, arreglada, que tiene vocación turística y bueno, pues estamos aquí para apoyar en todo lo que se necesite. Pues conocer los pueblos mágicos, hacer, como ustedes bien saben, tengo poco tiempo en el cargo y queremos estar, crear lazos para trabajar más coordinadamente entre el Estado y los municipios. Estamos trabajando las cadenas de valor para que todos los pueblos mágicos puedan seguir teniendo su nombramiento de pueblo mágico y bueno, y sobre todo, pues activar la actividad turística en los municipios. Ya me entregaron algunos proyectos de infraestructura, de emprendimiento, que les estaremos dando seguimiento. Vengan a Zacatlán, es muy bonito, de verdad, yo lo recordaba bonito, pero superó mis expectativas. El orgullo que sentimos de haber nacido y vivir en Zacatlán. Muchas gracias, sé que hay la plena disposición, el empeño. Quiero agradecer al gobernador, el que también siempre está pendiente del campo, nos consta, como tenía muchísimo tiempo en que no se ponía atención a ello, y lleven de parte de su servidor como representación de todo el municipio, mi reconocimiento y mi agradecimiento. Estamos con las puertas abiertas para toda la gente. Los promocionales van reforzando lo que de por sí le comentaba hace un rato, nos había llegado el boom del 2019 y que todos íbamos viendo en popa, animadísimos por el auge económico y de repente nos llegó esto, que es una prueba de vida, es un reto y que tenemos que seguir adelante. Muchas gracias, gracias a todos. Buen día.